El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Warhammer 40.000 The Skettieland Chronicles Side Story 1 Historia Alterna 1 Nunca digas Sketties de nuevo. Historia por Gib Huggies Arte por mi amigo Inshi Crucero Clase Chaos Murder El Azote de Luna Buque de Guerra de la Legión Negra Segmentum Segmentum Solar Sector Sicarta Sector Subsector Sigma Octavius Subsector Sistema Sigma Octavius Planeta Sigma Octavius V Sala de Tripulación Número 5 Atención bolas de pelo, les traje comida. ¡Sí! ¡Los mejores abazos para la hermana! ¡Hermano es mejor hermano de todos! Aquí tienen, ahora coman y engorden mucho bolas de pelo. ¿Otra vez que vos? ¿Puede mamá comer Sketties? Sketties son los mejores nubes para ser las mejores lechitas para que mejor bebé que esca grande y fuerte y con lechitas de Sketties. ¿Sí? Sketties? 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 Sketties. Sketties? Sketties. Sketties. ¡Uuuh! Alguien dijo… ¿Skitty? ¿Fuffy puede comer skitties? Por favor, ¿no va papi grande para dar skitties a Fuffy? Déjame ver, si solo todos preguntaran entonces, tal vez podría considerarlo. ¿De verdad? ¿Familia Fuffy puede tener skitties? Sí, todos quieren skitties para mi hijo, mamá. Eh, skitties para amiga especial. Sí, para mi hijo, mamá y toda la gracia. Fuffy es muy feliz. Eh, es que estos dos mejores nobis. Muy bien, los Fluffies han hablado. Kutista, llévalos a la cocina. Ay, sir. ¡Fuffy, no Fuffy, no Fuffy! Y ahí va el primero. Ahora probarás la sazón del caos. Deberíamos sacarle primero las tripas, señor. Ya sabe, por la shit. ¡Tonterías! Ese es el secreto del sabor. Por favor, por favor, señor, no te voy a buscar dientes a Fuffy. Fuffy no sabe lo que hicieron más, pero promete no Fuffy hizo así. Combinado con mi exquisita selección de especias. No, por favor, no de qué maldita es la familia. Fuffy no es el numi. Cocinar está en mi sangre. ¡Puedo sentirlo! ¡No se ve, bebé! ¡Me necesitamos, mamá, no! Llamaré un rattle por si acaso. ¡Vamos, caguetas! ¡Mamá, mamá, tu mejor bebé! Comedor de la Legión Negra. ¡Anímate, bola de pelo! ¡Hoy vas a comer como un campeón! ¡Mira qué gran plato de skettis! Con ese sabor tan delicioso y familiar que tanto querías. Debo admitir que tengo un don para la exterminación y el sabor. ¡Ahora vamos! ¡Pruébalo! ¡Mamá, no siete, familia! ¡Muy bien! ¿Qué esperas? ¡Trága-telos! ¡No, por favor! ¡No quiero comida! ¡Me come, bebé! ¡Eres todo pequeño, bebé! Recuerdo claramente que esto fue idea tuya. Lo cual es raro. ¿Qué clase de miserable Fluffy pediría algo así? Eres un monstruo incluso para el caos. ¡Pero, Mumba! ¿Tú lo querías? ¿Querías qué? ¡Nada! ¡No sé lo que es nada! ¡Exacto! Controlar los deseos de la carne es vital para la supervivencia. Recuerda, eres un gusano y tu destino es ser comida. Disfruta cada miserable segundo que el caos te ofrece. Ahora, si no quieres que te atragante con tus bebés y te haga beber su sangre, comerás tus croquetas hasta que te toque ir a la olla. ¿Entendido? ¡En fin, entiendes! ¡No fue uno solo que de aquí vos! ¡Genial! Ahora vengan, hermanos. Únanse a mí en esta comida. ¡Sirvan los Fluffies! ¡Ja, ja, 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 ja! Más tarde. Hey, bolano de pelo. Mira lo que te he traído Hola bonita yegua Fofi, ¿quieres ser nuevo amigo especial? Fofi, no come kibbe, no come bebé Muy bien, terminen de conocerse y aparearse Necesito más de ustedes Fofi entiende No más los 200 de corazón para bonita yegua Fofi será el mejor papá y protegerá a todos los bebés Y amiga especial Ahora muy feliz es la nueva familia Fofi promete No más los 200 de corazón Ok, Fofi intenta pero Fofi tiene los peores con los 200 de corazón Ey, Fofi es más feliz de todos Fofi será muy feliz de nuevo amiga especial Y será la familia más feliz de todas Ah, amor Muy bien, menos cariñitos y más abrazos especiales Vamos Eso es, dale a esa fluffa todo lo que tienes F, 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 me voy a sentir bien F, 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 F ¡Gusta! Es, 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 es más duro Ey, Fofi será papá Sí, amigo especial Fofi tiene bebés de pancita Es Ponta Mumma Papi, bebés de pancita llegaron pronto Hola papi, Ponta Mumma será buena Mumma Será la mejor Mumma y tiene los mejores bebés Excelente chicos Bueno, espero que hayan disfrutado de su historia de amor Ey, ¿dónde lleva Ponta Mumma, ben señor? ¿A nueva casita para familia? ¿Dónde está mi hijo especial? No gusta, no queda cajita de pedón ¿Cocina? Ahora compórtense Tendrán el honor de ser preparados por ella La mejor chef de la galaxia O que amigo especial no ayuda a Ponta Mumma Fofi no es buena Mumma Amigo especial, salve a Ponta Mumma No quiere ser numis Fofi es un solo para vasos de amor ¡Avasos de amor! ¿Alguien pidió un chef? Maestra, maestra es un honor Silencio cultista Hoy tendrás la dicha de verme crear arte culinario Algo tan magnífico como ver a nuestros embajadores del caos Descender de los cielos Tú te encargarás del semental Solo sigue mis instrucciones y Probablemente obtengas la gracia de tu comandante Como orden Yo me encargaré de la pequeña aberración Fofi es un documento 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 Ahora, pelos fuera ¡Ayúdame! Ahora, con el cuchillo correcto Debería hacer unos finos cortes Para que la salsa penetre la carne Pero puedo hacer lo mismo con el látigo correcto Mira atentamente, gusano Es toda una profesional Fofi no siento amiga especial No puede salvar Es el peor amigo especial de todos Estupito, amigo especial No sabe punta mamá Fofi te odia, te odia, te odia Ahora dime ¿Estás emocionada de unirte a tu familia a la disformidad? ¿De, de tu familia? Te encantará Es un mundo de sueños Donde viven las almas de todos los seres vivos También es donde viven los dioses del caos Junto a sus sirvientes demoníacos Un demonio nos dijo Que ahí tus bebés serán golpeados Cocinados y engullidos todos los días Solo para renacer y ser torturados Y desvividos nuevamente No hay sueñitos eternos Solo el horror eterno Dato curioso El sufrimiento Sobre todo el psicológico Realza el sabor de la carne Fofi Sin que lo sepan Sus criadores imperiales Por lo tanto La carne esponjosa Se ha convertido rápidamente En una de las favoritas De las fuerzas del caos en el sector Solo superada Por las hamburguesas de Grox Una cuestión de gusto Y atractivo universal Y el almidón de cadáver Omnipresente En los mundos colmena No una cuestión de gusto Las démones de Slaanesh Le darán a tu amigo especial Y a todos tus bebés La metazos con sus afiladas lenguas ¡No lo siento! ¡No lo siento! Te extraerán tu lugar de popos Y harán que tus heces Vayan a tu boca Haciendo que te atragantes Con ellas ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento! Entonces te darán De comer tus propios Esquetis de pancita Esto pasará En todos los tiempos Brillantes y oscuros En la disformidad Para siempre No habrá abrazos Mi amor Ni mimos Ni agua Ni esquetis Solo pipí y heces Y dolorcitos Por siempre Y para siempre Muy bien Ahora continuamos Con la preparación Más rápido, cultista Esas cosas son Más inteligentes que tú Sí, sí, maestra Haré mi mejor esfuerzo Esquetis No se lleven patitas Necesita patitas Para cubrir y jugar No más, por favor No más Esquetis No gusta cositas De jugada popos De jugada especial Deje la suerte El cementerio es decorativo Así que ségalo Bien cultista Esquetis ¡Praudas quemaditas! ¡Praudas ositos! La olla No es la correcta Pero servirá Solo debo darle Unos minutos más ¡Tiene pata muma! ¿No quieres el número? Por favor ¡Praudas señorita! ¡Pata muma! ¡Es muy fofí! Un apetit Soldados El chef dijo Ya no lo cortes O arruinarás la diversión Tienes razón Será mejor que tome hígado En su lugar Yo quiero algo de tripas Diez minutos Oye mamá Mira lo jugosos Que son tus bebés Bebe tuve dos ojitos eternos No señor No sé cómo bebe Son muy deliciosos Pruébalos Mira sin cabeza Jejeje Hey mamá Mira Me va a poner a tu bebé De nuevo en tu panza Y de nuevo afuera Jejeje Mira esas lágrimas Aprovechemos A remojar A los bebés En ellas Hey Yo también quiero Joder Casi se ha ido Apenas respira Y su corazón late A duras penas Que resistencia Quince minutos. Señores, por favor, no más los dositos de corazón, amigas peces de la abuela Fufi, porque Dios los peor de los dositos, amigas peces. Me pesó un copio aquí, ¿verdad? No pedirles que a ti. No voy a decir esto. ¿Merecer? Merecer no tiene nada que ver con esto. Lo hacemos porque su sufrimiento fortalece a los dioses oscuros y a nosotros sus sirvientes. ¿Y por qué podemos, rata de shit? Vamos, no llores. Es un desperdicio de buen sufrimiento. Es una pena que no podamos comerte a ti también. Por favor, señores. Los sueñitos éternos a Fufi. Fufi quiere ser noobis. Fufi no quiere... Quiere morir. Quiere morir. No, no te vas a sufrir. Fufi quiere morir. Quiere morir. Quiere morir. Quiere morir. Es increíble. Nunca había probado nada tan agonizante y delicioso. Su agonía es música para mis oídos. Tan pequeño y tan delicioso. No, no puedo salvar a los bebés de pancita de señores mozos. No puedo salvar a mi hija especial. Fue ese peor papi de todos. Tiene los peores dulces de corazón. Quiere morir, quiere morir, quiere morir. Y sobrevivió los 15 minutos completos. Excelente técnica de cocina. Quiere morir. Mis felicitaciones. Suflime como siempre. Un plato lleno de sufrimiento y una ofrenda digna a Slanesh. Más tarde. Muy bien, te quedarás aquí. Ya no necesitarás esto. Listo, bienvenido a tu nueva vida. Tendrás una vista privilegiada. Serás testigo de la felicidad temporal de los demás. Ignorantes del terror que les espera. Querrás advertirles, pero no podrás hacer nada. Aprenderás con el tiempo que el destino de tu raza está marcado por el sufrimiento. Toda su existencia, diseñada para satisfacer los deseos más retorcidos de tus criadores. La que tus mentores han nacido para sufrir. Es difícil, lo sé. Ya no necesitas esto. Y ahora que tienes la oportunidad, ya no lo haces. Te das cuenta de que no sirve de nada. Tu cuerpo poco a poco irá en decadencia. Con el tiempo entenderás que tu destino es ser una lección para otros como tú. Aún tienes tiempo de seguir viendo el panorama, pero pronto estarás con tu amiga especial, con tus bebés, sufriendo una y otra, y otra, y otra vez. Recuerda que la felicidad es la ilusión de los débiles. ¡Otra de los adotitos especiales! ¡Suscríbete al canal!